Y Siria ha sido la guerra más dura que he cubierto. Aquí nosotros no lo vemos. Un país completamente destruido. Tres millones de refugiados que están en campos de refugiados muriéndose de frío o intentando llegar hasta aquí, hasta nuestros países de manera ilegal. Todo ese dolor no lo vemos, pero esos jóvenes que proceden de familias musulmanas, aunque hayan nacido en Londres, aunque hayan nacido en Melilla o en Ceuta, sí que ven y sufren ese dolor como suyo. Ellos se ven a sí mismos como héroes, como salvadores, como musulmanes que van a ayudar a los suyos, a los hermanos que les necesitan. Cuatro horas y media en avión nos separan de la guerra civil siria. El país, considerado cuna de la humanidad, es estratégico en Oriente Próximo. Cuando en 2012 yo entré a Siria, crucé la frontera del Líbano de forma clandestina y por las cloacas, tres kilómetros de cloacas para entrar en el cerco donde caían 200 bombas al día, en seis kilómetros cuadrados, encima de gente totalmente indefensa. Y ahí fue donde los periodistas empezamos a advertir de que si la comunidad internacional no hacía nada, Siria se iba a radicalizar. Y ha sido el caso, desgraciadamente. Y de ahí la gran frustración del pueblo árabe, joven sobre todo en estos momentos. De ahí nace el yihadismo. Maite nos descubre las maniobras del dictador sirio en lo que empezó como una rebelión ciudadana contra su región. En 2011, y esto no lo sabe mucha gente, abrió las cárceles y dejó salir a miles de radicales. Y eso es porque Bashar al-Assad había tenido tiempo para prepararse después de la caída de Ben Ali, de Mubarak y de Gaddafi. Y entonces ahí fue su oportunidad para prepararse bien. Y dijo, el gran miedo de los occidentales, ¿cuál es? Y lo que ha perpetuado los regímenes árabes totalitarios en esa zona. El radicalismo, el terrorismo islámico, el o yo o el caos. Pues esto es lo que voy a hacer, o yo o el caos. Voy a provocar el caos y el sectarismo en mi país cuando no existía. Yo le diría a esos yihadistas europeos que están viajando y creyendo que luchando allí van a cambiar las cosas, que con la lucha armada allí no van a ayudar a la revolución porque la revolución hace tiempo que murió. Aquella revolución que conocimos. Y que lo que están haciendo es el juego a esos grupos terroristas que lo único que quieren es sembrar el caos, crear islamofobia y crear una guerra que nadie quiere en otros mundos que no son Oriente Medio. Quieren trasladar esa guerra aquí y simplemente se van a convertir en marionetas de esa gente. ¿Conocía usted a James Foley? Era un chico maravilloso, fantástico, apuesto, inteligente, simpático, siempre ayudaba a todo el mundo. Le secuestraron, estuvo más de dos años si no recuerdo mal y después todos los compañeros estuvimos buscando y tratando de saber dónde estaba, le dimos por muerto unas veces, luego después nos enteramos que estaba vivo por testimonios de otros secuestrados que habían dicho que estaba allí, hasta el vídeo. Pues yo no lo vi. Yo no les iba a hacer el juego de ver ese vídeo y hacerles propaganda. Un acto terrorista, un grupo terrorista, no existiría sin esa propaganda, ¿verdad?